Las combinaciones o aberraciones más raras del mundo de Harry Potter. Si hay algo de lo que no hablamos suficiente sobre el mundo de Harry Potter es que a J.K. Rowling se le ocurrió la brillante idea, en algún momento, de que en una saga para niños un gigante y un humano se aparearan y tuvieran un descendiente llamado Rubius Hagrid. Hoy os traigo las combinaciones genéticas más perturbadoras, extrañas, curiosas y mágicas del mundo de Harry Potter. Hagrid o Maxim son combinaciones entre un humano y un gigante que mide más de 7 metros. Y es que no sé qué es lo más perturbador de esta combinación, el hecho de que un gigante en el mundo mágico suele medir unos 20 metros de altura mientras que un hombre por lo medio mide 1,7, siendo el padre de Hagrid más pequeño de lo habitual, o el hecho de que sea una combinación recurrente, es decir, hay varios personajes que han nacido de esta combinación, dándonos a entender que es algo habitual en el mundo mágico. Solo piénsalo un segundo. Luego semiduendes, hijos entre duendes y magos. Como por ejemplo el profesor Flitwick. Aquí se me ocurre algo muy interesante, para que quien no lo sepa, los duendes son los personajes que estaban en el banco de Kringots, esas cosas arrugadas que tenemos aquí detrás, y simplemente me gustaría saber qué mago o maga se le pasó por la idea de decir ¡Vamos a hacerlo! O semielfos, muy peligrosos, e hijos de... ¡Toby! ¡Toby! ¡Alguien vio a Dobby y decidió que era una buena idea! Como en el caso de este personaje que aparece en Animales Fantásticos 2, y teniendo en cuenta que los elfos domésticos tienen una condición prácticamente de esclavos y que están forzados a hacer todo lo que les ordenes... ¡Pues bueno, qué miedo! Pero hay más. Por ejemplo, tenemos a las semivelas, como nuestra querida Flair de la Clog o su hermana. Para quien no lo sepa, una vela en el mundo de Harry Potter es una especie de descendiente de las sirenas. Como características es que aparentan siempre ser muy jóvenes y bellas, y tienen una danza mágica que especialmente seduce a hombres. Aunque cuando las velas se enojan, se convierten prácticamente en arpías. Pero bueno, por primera vez en el mundo de Harry Potter entiendo que alguien quisiera mantener relaciones con una vela. Porque al menos la mitad del tiempo sí que es algo... malejable. También tenemos los semivampiros, que supuestamente se parecen a un humano, pero con colmillos, piel blanca, miedo al sol... No conocemos ningún ejemplo en los libros, pero sí que en un artículo posterior de Rowling nos habló de Lorcan Leath, un mago semivampiro, estudiante de Hogwarts y cantante de rock. Conocido por ser un rompecarazones, se ganó el amor del público por su éxito musical Cuellito Mío, que permaneció en el número uno durante 19 semanas. Y por último nos queda la duda de si existen los semi-trolls. Porque hay muchos momentos en los libros donde se hacen referencias a que cierta persona podría tener ascendencia troll. Como por ejemplo Marcus Flint, el capitán del equipo de Quidditch de Slytherin. Pero no sabemos si esto es una combinación genética posible o simplemente es una forma de insultar a la gente. Aunque después de lo que hemos visto en esta serie no me extrañaría en absoluto. Y bueno, después de una búsqueda intensiva, por suerte sí que Rowling decidió dejarlo ahí. Aunque tenemos otras especies de criaturas mágicas que podrían resultar en un descendente mago. Como podrían ser centauros, mantícoras, esfinges... Y bueno, hasta aquí este vídeo de las combinaciones genéticas más extrañas del mundo de Harry Potter. ¿En qué estaría pensando Rowling? Esperemos que la nueva serie que están haciendo nos explique en algún momento el origen de estos personajes si es que es posible. De hecho, os dejo aquí un vídeo que hice explicando por qué necesitamos una nueva serie de Harry Potter con todos los errores a corregir y las oportunidades de crecimiento que nos da esto. Y si sabes alguna combinación genética más que no haya podido encontrar o te atreves a pensar algo que podría pasar en el mundo de Harry Potter, déjalo en los comentarios. Sigue esta cuenta y que los sueños os acompañan.